Súbete al roque más alto, silba con todas tus fuerzas Hacia atrás, hacia la infancia, a ver si el eco recuerda Las bordadas camisillas, que bordaron mi inocencia Silba, silba sin descanso, hasta llamar a la puerta De los que en lucha cayeron, con la rebeldía a cuestas Silvame el garajón ahí, que va siempre sin pareja Bailando el santo domingo, camino de las estrellas Silvame la sal y el agua, silvame el pan y las penas Y la libertad que amamos, silba la diestra y siniestra Ahora silba más hondo, silba más alto y sin tregua Silba una paloma blanca, que dé la vuelta a la tierra Silba, silba sin cesar y tráeme la escopeta Los caballitos de caña, con sus bridas y cernejas El troar de los barrancos y las palmas guaraperas Silbame el garajón ahí, que va siempre sin pareja Siento que no morirás, más si algún día murieras Entra en el cielo silbando, y silbando pide cuentas Porque te condenaron a soledades perpetuas Ahora silba más hondo, silba más alto y sin tregua Silbame la sal y el agua, silbame el pan y las penas Y la libertad que amamos, silba la diestra y siniestra Ahora silba más hondo, silba más alto y sin tregua Silba una paloma blanca, que dé la vuelta a la tierra Silba una paloma, limba los caras Silba una paloma, silba más o menos Gracias.